¡Fuego! 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 Diagnóstico Amnesia ¡Fuego! 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 destruir máquina enfriadora estoy en el centro de la zona fría jefe action si estas son las bahamas no quiero ni pensar en islandia cambio está a 10 bajo cero y bajando action man la máquina enfriadora del doctor x ha cambiado el clima por todo el mundo está granizando en el sahara y nevando en beverly hills cambio pues dígale a las chicas de california que vuelvan a la playa tengo la máquina enfriadora del doctor x a la vista y estoy a punto de calentar las cosas hace frío para ustedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tomará mucho tiempo para que este enorme aire acondicionado se sobrecaliente. ¡Salgamos de aquí! ¡Salgamos! ¡S excavate! ¡La máquina enfriadora está destruida jefe Action! ¡Asoleado de ahora en adelante! ¡Action Man fuera! ¡Salgamos! de un ataque del Dr. X. Aún cuando Action Man derribó exitosamente las naves del Dr. X, un robot calavera fue encerrado dentro de la bóveda con el tesoro. Mientras tanto, en la embajada, el Dr. X capturó al diplomático que había arreglado el embarque, el padre de Jack. Utilizando su construcción especial, el robot calavera que estaba encerrado con el tesoro no solo robó el tesoro. El robot calavera también explotó el avión. ¡Oh no! ¡No les dieron! ¡Van a caer! Bosque Ruso Acompáñame en un tiempo para Acción Segunda Parte ¡No! ¡Ay, qué pasa! ¡Nathalie! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, qué vuelo tan divertido! Recuérdame ir con un nuevo agente de viajes. ¿Estás bien? Sí, es solo... no, nada. ¡Action Man! ¿Estás bien? Aún completo, Jack. Gracias a Dios, voy a bajar. ¡No, temo que no! ¡Doctor X! ¡El único! ¡Qué pena que Action Man sobrevivió al choque, pero no importa! La selva rosa acabará con él. En cuanto a ti, joven Duprey, quita tu escudo secreto. ¡Ahora! ¡No, me rehúso! ¡Eso sería poco sabio, ya que tengo a tu padre prisionero! ¡Papá! Jack, haz lo que te dice. ¡Pegó! ¡Hazlo! Tenemos un enlace con el jet extremo. Está ahora visible en nuestro radar. ¡Excelente! Ahora escúchame, joven Duprey. Volverás a esta embajada inmediatamente. No coloques tus escudos secretos y no aterrices. ¿Pero qué hay de Natalie y Action Man? ¡Déjalos! Lo escuchaste, Jack. No tenemos elección. ¿Qué está deletreando? S, C. ¡Ah, sí! No puedo dejarlos aquí. Niño, estamos encima de un barril. Lo único que podemos hacer es seguir órdenes. ¡Vamos! Ahora estás siendo sensato. Y recuerda, no aterrices. Estás en el radar. Vuelo abajo sobre esa montaña. Bloquearé su radar un segundo. ¿Qué vas a hacer? Voy a arrojar un par de paquetes. ¡Vamos! ¿A dónde vamos? ¡Vamos tras ese tesoro! ¿Qué? ¿Cómo sabes dónde cayó? Porque sé cómo piensa el Dr. X. Ahora activa tu abastecimiento de aire. ¿Qué? ¡Dios mío! No debemos dejarlos ahí. Se congelarán. Niño, si hay algo que sea cerca de Action Man, es que está tranquilo. Además, tenemos nuestros problemas. X nos está llevando justo a su regazo y eso significa problemas. Grandes problemas. ¡Eso es perfecto! Pronto tendré no solo la riqueza de una nación a mi disposición. También Action Man será eliminado y tendré Jet Extremo. Secretario General Norris, el Consejo Mundial garantizó a los sergovianos un embarque seguro. Pero ahora su tesoro ha sido robado y pronto el Jet Extremo, bajo su mando, estará atacando su ciudad capital. Los sergovianos creerán que sus enemigos y Kashyans han convencido al Consejo Mundial de que los traicionaron. Declararán la guerra y Kashyans. ¿Y los resultados? ¡Serán una carnicería! ¡Usted está loco! Tal vez, pero pronto seré un loco muy poderoso, señor Secretario. Un loco extremadamente rico también. ¿Profesor Gangrena? ¿No ha recuperado aún mi tesoro? Casi terminamos, doctor. Estamos recogiendo lo último del oro en este momento. Su plan ha salido sin tropiezos. Pero claro, con Action Man fuera, no tenemos nada de qué preocuparnos. ¡Quietos todos! ¡Quietos todos! Casi llegamos a la base de la embajada. ¿Estás listo para bailar, niño? Un momento. Eso es. No es mucho, pero es una oportunidad, al menos. Entonces tenemos que hacer que cuente. Esperemos que Action Man haga lo mismo donde quiera que se encuentre. ¡Pase! ¡Pase! ¡Ah! ¡Capitán! Confío en que haya recuperado con éxito todo el oro. En verdad hubo un pequeño problema. ¡No! ¡Oh, no! ¡No! Queda arrestado, Gangren. ¡Ah! Doctor X, el jet extremo está aterrizando afuera. Naturalmente. Y el joven Duprey no hará nada para arriesgar la seguridad de su padre. ¿Cierto? Nada, nada, nada. Quítenle las armas y tráiganlos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todo está listo! ¡Nada puede detenerme ahora! ¡85 nudos y subiendo! ¡Haito! ¿Están loco? ¡Nos va a destruir a todos! Eso es mejor que dejar que el Doctor X destruya millones de vidas. ¡Cien nudos! Se ha bloqueado la guía de la silla de ruedas de Jack. Se lo llevaron a la embajada. Dame las coordenadas exactas. Solo tenemos una oportunidad. ¡Ciento veinte nudos! ¡Entremos en acción! Contemple el momento de mi triunfo, secretario Norris. Tengo su equipo, el Jet Extremo y el tesoro de una nación en mis manos. ¡A todo el equipo no, X! ¡No tiene a Natalie ni a Action Man! ¡Oish! ¿Están congelados o se los comieron los lobos? ¡Action Man ya no me interesa más! ¡Dale la señal al Tiburón Negro para que vuelva enseguida! ¡Ya está en camino, Dr. X! ¡Y está viajando a 200 nudos! ¡Eso es imposible! ¡No! ¡Ese es Action Man! ¡Sí! ¡No! ¡Uy, destruyan a los prisioneros! ¡Ahora, niño, ataca! ¡No, agárrenlos! ¡No, agárrenlos! ¡Ya me han causado demasiados problemas! ¡Ahora van a apagarlo! ¡Ya! ¡Miren! ¡Ahora! ¡No! ¡Action Man! ¡No! 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 ¿Están bien todos? No te preocupes por nosotros. ¡Wii, pegomiga! ¡Es hora de que te rindas, X! ¡Ahora! ¡Nunca! Y ahora, te acabaré para siempre. ¡Cuidado! ¡La granada! ¡Ay, qué! ¡Ay, me duele! ¡Qué extraño! Bueno, aparte de su mano biónica, no hay rastro del Dr. X. Debe estar destruido. Tal vez, tal vez no. El profesor Gangren escapó del choque. Pero recuperaste el tesoro, destruiste el submarino de X y orientaste a su ejército. ¡Ja! El próximo embarque será una cosa fácil. Lo sé. Pero, sin X, mis propias preguntas permanecen sin respuesta. En algún lugar, tengo una familia, una madre, un padre, personas a las que les importaba. Y yo no puedo recordarlos y tampoco puedo olvidarlos. Solo el Dr. X sabía la verdad de mi pasado. Pero algún día, de alguna forma, lo descubriré yo mismo. Y entonces, solo entonces, sabré quién es esta persona que conozco como Action Man. Carga archivo de memoria. Cargando. Activa pantalla de memoria virtual. Activa. Esa bóveda, ¿es la misma que recuerdo? Vaira, busca referencia Hipótesis confirmada Si esta es la fortuna de mi familia ¿A dónde se fue todo? La evidencia sugiere actividad criminal Si, robado, ¿pero por quién? Vaira, esa marca en el muro ¿Esa X podría ser del Dr. X? Marco de tiempo prematuro, pero posible Este pequeño fragmento de memoria Podría ser la unión que he estado buscando La unión que lleva a mi pasado oculto Y el secreto oculto que significaría La tan larga y esperada caída del Dr. X Salve el archivo y sácame de aquí Los días de campo son muy divertidos Buena comida en un día hermoso Disfrutando del aire libre Un día de campo significa más que comida Significa vasos, latas, platos y servilletas Cuando terminas de comer Queda suciedad, servilletas sucias y platos pegajosos Tu día de campo no ha terminado Toma tiempo para limpiar tú mismo Y recoge toda la basura Puedes utilizar tus bolsas para juntar basura Que dejaron otros menos considerados Trabajando juntos Podemos contribuir a mantener más limpia la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!